El servicio de transformación digital empresarial de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño es uno de los servicios sobre el cual la Cámara de Comercio quiere contribuir a las empresas y organizaciones de la región, apoyándoles a transformar sus modelos de negocio y sus modelos de negocio con el uso de tecnologías, especialmente las tecnologías de la llamada Revolución Industrial 4.0. Nosotros ponemos a su disposición una gran cantidad de recursos y herramientas gratuitos para que ustedes puedan avanzar en la madurez digital de su negocio. Consultenlas por favor en nuestro micrositio. Allí encontrarán conferencias, diagnóstico digital, herramientas de mentiridad y cultura digital, laboratorios, videotutoriales, herramientas gratuitas que pueden usar en sus empresas y formación especializada. Los esperamos para poder acompañarlos en la transformación digital de sus negocios.